No habrá valor que corte el vuelo, eh, yo, pa' párate Por si alguna vez has visto cosas que realmente no debería ver Por si las cosas salen mal poder tener un plan B Y acabo cada vez, y como cada vez, y cada verso que te tiro recordando el ayer Estoy sintiendo que me falla ni por segunda vez No sé ni dónde estoy, ni si ser o no ser Pero si vuelvo juro que me vengo por lo que lloré Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo Y esta vez estamos aquí reaccionando a un nuevo temita Pero antes de comenzar, eso que habéis visto al principio Es la promoción que tenemos actualmente activa en el canal Ya sabéis que lo que buscamos con esto es llegar al mayor número de gente posible Así que si os ha gustado ese fragmentito pequeño que habéis escuchado No dudéis en pasaros por el link de la descripción Para dar, pues, apoyo a fuego al artista Porque yo creo que se lo merece Dicho esto chicos, la reacción que os traigo hoy es a Llegamos al club de barderos junto a Natos y Waor Canción que subieron hace un par de días Pero que yo no he traído porque soy un vago de mierda Y sin mucho más que añadir Podéis seguirme en Instagram que está por aquí abajo Y vamos con la reacción que ya va siendo hora Me enrollo más que las persianas A ver que tal gente Ya sabéis, Natos y Waor, barderos Que cojones, que cojones Increíble la voz Increíble la voz que está poniendo aquí este señor Este señor es brutal Oye, Natos, Natos brutal, eh Vamos a ver qué hace aquí Porque es que eso ha tenido buena pinta, eh Es tremendo, es tremendo esto Fuck love Como se me ha quedado eso, eh Este hombre, como siempre, metiéndole al rap puro de toda la vida Natos en este caso se ha adaptado a la base Que es como rollo trap y se ha adaptado un poquito al tempo y todo eso de la base Pero es que este le da igual Todo tío se adapta directamente a lo que él sabe Al rap puro y duro de toda la vida Dale nena, dale mama Ya no hay chance, ya no hay pena Ya no hay tiempo ni lugar para esquivarle a los problemas, no Si quieren encerrarme no voy a confesar Porque si hago eso Dios no me va a perdonar No hay punto final Dejo el cuento sin terminar Pensar como yo pienso es pensar como un animal Siempre he sido igual Porque tengo que cambiar Las 24 horas viviendo en la oscuridad Fuck that Por el barrio cocinando mi puré Con la hierba en la bicicleta esquivo en la ley Pregúntame si estoy flex A través del MDB Un ramo de oro blanco Espera por mi en el hotel Pégame un call y nos vemos luego Tremendo Tremendo O sea Tremendo Uno de Moli en el monedero Puro el Tintoni Tiro un trago al suelo Esto es por mis homies Para mis barderos Running, running Asientos de cuero Me creo Colin Siempre que acelero Me siento Kobe Jugando de alero Porque estamos Bolling Gasolina y fuego Se hace billetes Y también de tocar Estoy flipando ¿Sabéis por qué? Porque es que el beat El beat es Esto no es música Es droga Totalmente El beat No sé quién pollas Lo ha hecho Pero Pero amigos Vaya tremendo beat De la hostia De la hostia Brutal La manos arriba Llegamos al club Le caigo en el bima Pulo Me paro en la esquina Y no hablo Me llevo a tu piba Fuck love La manos arriba Llegamos Lo único que se me ha quedado De toda la canción Pero es que de verdad Me está pareciendo brutal O sea Brutal Además la calidad La calidad Con la que estamos viendo El tema En puto 4k ¿Vale? Es una jodida locura Amigos Una jodida locura Además que se escucha todo A la jodida Perfección O sea No tengo No tengo mucho que añadir Me está molando un montón Sí que es cierto Que me mola más La otra que sacaron Pero esta no se queda corta O sea No se queda atrás Ni mucho menos Refachero Refachero C-R-O Loco C-R-O Refachero Este hombre Este hombre Dios Este hombre Dios No tengo nada que decir Para mi familia Mablo Como le mete Como le mete Dios Es que están locos De la puta cabeza Como le meten Tío Que tremendo O sea El estribillo Es una bomba También El puto estribillo Es una bomba Tío Con esa voz Tan 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 grave Las manos Arriba Flipando Pues ya está Venga Chavales Increíble Increíble Está muy bien Me ha gustado Me ha gustado mucho Sinceramente A ver Sinceramente Está brutal Porque está Jodidamente Brutal Personalmente Me gusta más La de dispuestos a morir ¿Vale? Me gusta más Personalmente No quiere decir que esta Este mal Ni mucho menos De hecho es Una Una tremenda bomba Pero personalmente Me gusta más Dispuestos a morir Las cosas como son Vamos a ser sinceros Vamos a ser sinceros Ya sabéis que esto Esto aquí es lo que manda La sinceridad Y a mí me gusta más Dispuestos a morir Esta es bomba Es bomba Pero dispuestos a morir Es dispuestos a morir Es que Es que ¿Qué más te voy a decir? Dicho esto chicos Espero que os haya gustado Un montón Este vídeo Ya sabéis que podéis Darle al like Podéis suscribiros Y todas esas vainas Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y ALT F4